Este jueves ha fallecido el general en retiro del ejército de Nicaragua y ex reo político del gobierno de Daniel Ortega, Tomás Ramón Maldonado, de 66 años de edad y quien era originario de Ginotepe. Los familiares informaron a medios de comunicación que el deceso ocurre debido a un paro cardíaco. La viuda aseguró al diario La Prensa que Maldonado en los últimos días estuvo en delicado estado de salud, pero luego se recuperó y fue hasta la mañana de este jueves que presentó un cuadro respiratorio que le ocasionó la muerte. Maldonado era pastor evangélico de una iglesia de Ginotepe. Fue ex reo político del gobierno de Nicaragua, detenido el 2 de agosto de 2018 y acusado de múltiples delitos vinculados a supuesto terrorismo. Sin embargo, el 11 de junio de 2019 fue puesto en libertad mediante la ley de amnistía aprobada por la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional. A través de su cuenta de Twitter, el movimiento UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista, lamentó el deceso del mayor en retiro del ejército y lo recordó como un hombre consecuente con sus principios. En 2008, al mayor en retiro, el gobierno lo acusó de dirigir una presunta estructura criminal con experiencia militar que supuestamente ejecutaba actos delictivos en los municipios de Ginotepe, Dolores y Diriamba, con el objetivo de infundir temor y pánico en la población de Carazo, aseguró la Fiscalía en ese momento. También lo condenaron por crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daño agravado, delitos supuestamente cometidos en los tranques de 2018. Marcos Medina, Noticias 12.